Ha hecho usted una labor digna de admiración ayudando a esos pobres soldados que arriesgaron su vida por la patria. Y ha demostrado ser merecedora del apellido que Dios le dio en herencia. Un asotelo rudo en los pies a la cabeza, honorable sucesora de su linaje. No merezco tan ilustres palabras, pero se las agradezco enormemente. Sentía la obligación de decirlas. Sobre todo después de aquel desafortunado encuentro. Bueno, el tiempo pone las cosas en su lugar, ya cada uno en su sitio. Y usted sabe bien que las mujeres con poder, que nos abrimos paso solas, a menudo tenemos innumerables enemigos que nos hacen más arduo el camino. Yo no lo habría expresado con más claridad. Su apellido es uno de los grandes de España, como bien sabe usted Cayetana. Por eso debe honrarlo con su actitud, que ha de ser impecable. Siempre. Eso intento. Sin descanso. No puede permitirse volver a perder el poder que, por voluntad divina, se les dio a todos los de su linaje. En eso estamos totalmente de acuerdo, su majestad. Puede contar conmigo si lo necesita. Un honor que diga usted eso. Creo que debemos ayudarnos. Como usted bien dice, somos mujeres que han de moverse en un mundo de hombres. ¿Ha pensado en honrar también la memoria de su esposo fallecido? ¿Honrarle? ¿A qué se refiere usted? Las dos debemos mucho a nuestros esposos, ¿no cree? Su marido era un hombre bondadoso, dedicado a erradicar la enfermedad de este mundo. Ayudar al prójimo desinteresadamente. ¿No cree que podría abrir una fundación para ayudar a los más desfavorecidos? Igual que ha hecho con los soldados. ¿Una fundación? Un patronato que llevase el apellido de su esposo. Para honrarlo, como bien merece un hombre de tales características. Me parece una idea brillante, digna de una mente privilegiada y de un corazón de oro, si me permite usted la lago. Se lo permito. Piénselo. ¿A qué esa cara de desazón? ¿Vienes de la obra? ¿Y? ¿Qué ocurre? ¿Te has hablado con tus amigos? Pues no. ¿Y eso por qué? Porque no estaban, doña Trini. Los han puesto a todos de patitas en la calle. ¿A todos? Ni uno de ellos queda. Todos los que allí estaban faenando son nuevos. Pero ¿y quién les ha echado? Pues al parecer un nuevo contratista. Un tal Iborra. Un ingeniero del que no había oído hablar nunca. No tengo ni idea de dónde habrá salido. Ese hombre debe ser alguien de confianza de doña Lourdes. Su cómplice quizá. ¿Y por qué debe de haber echado a todo el mundo? Supongo que no querrá tener en la obra nadie que no sea de su confianza. Ya. Entonces eso significa que ahí hay algo que están ocultando. Hombre, doña Trini. Lo que hay es dinero. Un dinero que ya se está llevando a espaldas de don Ramón. Claro. ¿Será posible? ¿Cómo puede esa mujer hacer y deshacer a su antojo? ¿Y dónde está Ramón, que no se entera de la misa a la media? Víctor. Yo no sé qué está pasando aquí. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que esa mujer se salga con la suya. Y de paso que engañe al hombre más bueno del mundo. Eso te lo aseguro. Buenas tardes tenga usted, doña Juliana. Muy buenas. ¿Me da esa mesa que le encargamos para hoy? Claro. Tengo aquí hoy una cita y quiero que todo salga a pedir de boca. ¿Qué le parece esta? Perfecta. ¿Quieres tomar algo? Claro. ¿O crees que he venido a ver tu cara? Ya sé a lo que has venido. Has dado una voz que se ha enterado hasta el sordo de la calle del Olmo. ¿Y qué sucede? ¿Te molesta que tenga una cita? Ni lo más mínimo. No temas, que no tiene nada que ver contigo. Él es todo un hombre. De los pies a la cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Que sales con otra cosa que no sean hombres? Antes. Con niños y traidores, pero ya no. Es ingeniero, ¿sabes? Manuel Iborra se llama. ¿Qué has dicho Iborra? ¿Qué pasa? ¿Le conoces? No. Pero creo que tu madre sí. Y bastante bien, al parecer. Pues claro que le conoce. No quedaría con él para tomar café en una chocolatería si mi madre no lo conociera. Y no hubiera dado su aprobado. Ella está conforme. Estará conforme, pero por cosas que tú ni siquiera sospechas, María Luisa. ¿De qué hablas, Víctor? De que tu madre no es tan bondadosa como tú te crees. Me ofendes, no vuelvas a mencionar a mi madre. La voy a mencionar todas las veces que haga falta hasta que te des cuenta. De lo que me di cuenta es de que me ha librado de estar con un petrimetre canavera que no me merece. A lo mejor es verdad. Fíjate, que no me mereces. Intento advertirte de las torbas intenciones de tu madre y estás ciega. Calla, Víctor. Si te quisiera, se preocuparía de tu felicidad. Y no de las suyas y sus intereses. No, 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 no. ¿Se encuentra mejor? ¿Qué hacía qué? He venido a ver cómo se encontraba. No hace falta que haga eso. ¿Que haga el qué? Preocuparse por mí. Eso no lo decide usted, sargento. ¿Cómo está? Estoy bien. Ayer sus ojos no decían lo mismo. ¿Qué decían? ¿Qué está usted sorprendiendo? ¿Qué hay algo que la atormenta? ¿Qué hay algo que le duele tanto que no lo deja seguir con su vida? ¿Me equivoco? No le voy a engañar, no se me da bien hablar, pero sé escuchar. Quizá podría contarme todo eso que le está pasando por la cabeza. Creo que mejor no. No tengo nada mejor que hacer, se lo aseguro. Bueno. Ya no la molesto más. Si quiere algo, ya sabe dónde estoy. Espere. Cuanto más pienso en la idea del patronato de la SER, no más me gusta. Ya, mi señora. La reina no podría haber estado más acertada proponiéndole tan brillante idea. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes, Úrsula? Recaudar dinero para los menesterosos, para los más desfavorecidos, para las víctimas de la guerra. ¿Quién iba a dudar de la bondad de una persona que se dedica a algo así? Nadie, señora. ¿Quién no iba a ayudar a encharzar la figura de alguien que entrega su vida a una causa tan loable y justa? Y patrocinada por la mismísima reina, que no tenemos que olvidar. Así es. Se nos van a abrir todas las puertas. Banqueros, políticos, aristócratas, periodistas. Todos querrán participar en nuestro patronato. Y el buen nombre de mi familia volverá al lugar que le pertenece. Y usted volverá a ser la mujer poderosa que era. Poderosa y fuerte. Intocable. Nadie volverá a hacerme daño, Úrsula. Se lo juro. ¿Y ese policía? Mauro Sanemeterio parece dispuesto a todo. Inaccesible al desánimo. Ya no me importa, Úrsula. Ya no. Puedo hablarle con franqueza. Se lo ruego. Se trata de un inspector de policía. Don Mauro Sanemeterio. No sé qué oscuros pensamientos alberga ese hombre en su cabeza, pero parece dispuesto a acabar con mi precaria felicidad después de todo lo que he sufrido. Y verá usted. Tiene el poder suficiente para hacerlo, si así se lo propone. Dígame qué ha hecho ese hombre y veré lo que puedo hacer. Don Mauro Sanemeterio dio pábulo a unos rumores malintencionados sobre mi persona. El asunto fue a más y me retuvo en una celda para arrancarme la confesión de un atroz crimen que yo no había cometido. Como así se pudo demostrar cuando se exhumaron los cadáveres de... de mi marido y de esa mujerzuela, Manuela Manzano. Se descubrió entonces que no se encontraban en sus tumbas. Pero a pesar de haber demostrado mi inocencia, ese policía no deja de acosarme con métodos muy poco ortodoxos. ¿Cómo? ¿Y con qué fin? Su majestad sabrá que los hombres de ley a veces se ven forzados por sus superiores a esclarecer los crímenes cometidos. Y tal vez por eso me esté acusando a la desesperada. Sería impropio de un buen policía. Pero también sería algo creíble. Si así se lo propone, que parece dispuesto a ello, es capaz de inventarse acusaciones falsas que me incriminen para cerrar el caso. Y le parecerá a usted horrible, pero creo que el siguiente paso será extorsionarme por dinero. Eso lo explicaría todo. Quiere sacar partido de su buena posición. Verá... ¿Sabe usted que nunca me atrevería a pedirle nada? Pero si usted pudiera hacer algo para apartar a ese inspector de sus funciones... Lo sé. Sé que tal vez es una medida un tanto excesiva. Si es así, me conformaría con que Mauro Sanemeterio se apartara de mí. Ese policía no es nadie a mi lado. Mauro está perdido. Puede confiar en mí, se lo aseguro. Lo sé. No sé por qué, pero usted me inspira confianza. Es como si le conociera de toda la vida. Como si fuera de mi familia. Quizás lo haya sido. En otra vida. ¿Quién sabe? ¿Cuáles son esos recuerdos que tanto le atormentan? No he tenido una vida fácil, Mauro. ¿Sabe cómo se vive en un hospicio? Dormíamos en camastros húmedos. Y hacía que se te congelaran los huesos en invierno. Hasta el alma se te congelaba en aquel lugar. Las niñas caían como moscas por las fiebres. Y rezábamos para que no fuéramos una de nosotras. Para que Dios te permitiera llegar hasta la primavera y... Que el sol te calentara la piel. Eso es lo que pedíamos como regalo de Navidad. Una primavera más. Pero Dios era tan inmisericorde con nosotras. Que no todas lo lograban. ¿Sabe a cuántas amigas he visto morir? ¿Sabe a cuántas he visto en fosas? Cubiertas de tierra. Aunque sobrevivir no era lo mejor. Apenas nada que llevarse a la boca. Hambre al despertarse. Hambre al acostarse. Hambre constante. Sé de lo que habla. Es un infierno. Las tripas te rugen como leones. Me alimentaba de libros. Viejos y rasgados, pero aún leíbles. Esas historias inventadas de... Otros mundos, de... Lugares exóticos y calurosos. De personajes que vivían aventuras. Me daban calor y me hacían creer que otra vida mejor era posible. ¿Los libros fueron su refugio? Y mi tabla de salvación. Me escondí tras esos libros para... Así conseguir engañar al hambre. Fueron como una coraza para mí. ¿Pero qué vio anoche, Teresa? ¿Qué vio que le hizo recordar todo este sufrimiento? Lo de anoche poco tiene que ver con esto. Lo de anoche es otro tema bien distinto. Tranquil·la. Tranquil·la, Teresa. Tranquil·la. Xxxt. Tranquil·la. Ya está. Ya está. Estoy aquí, Teresa. No estás sola. Ya no estás sola. Tranquil·la. Estoy aquí. No me voy a ningún sitio. No te asugo. No me voy a seguir. No te asugo. No te asugo.